Mira, cuando hagas el modelo, hay varias cosas a tener en cuenta. Vamos a ver si lo hacemos más o menos parecido. Añadimos a un círculo, por ejemplo, de 32. No vamos a hacerlo muy grande. Vamos a extruir. Ahora voy a hacerlo de una forma que es no correcta. Que voy a extruir hacia abajo. Tenemos ahora este modelo. Vamos a hacerle aquí lo que tienes aquí como una pared. Bueno, más o menos. Extruye, G, Z. Este dijércimos es el modelo que tienes. Entonces, primero que hay que hacer. Cuando tienes las medidas exactas, se hace control A y se aplica la escala. Porque, dependiendo de cómo hayas hecho el escalado del objeto, si lo has hecho modo objeto, esta escala se pierde. Al hacer control A escala, esto tiene que quedar a 1. Esto como primera cosa. Segunda, siempre que tengas modelo ASIN, hay que mirar que no tengas vértices duplicados uno encima del otro. En este no creo porque ha sido muy rápido, pero bueno. Es letra M y B-DISTANCE. Esto te dice aquí que no hay ninguno removido. O sea, que está todo bien. Y también tienes que mirar que las normales estén bien, que en este caso estarán mal. Entonces, para eso te pones aquí. Ah, no, y está bien. Está en azul. En el caso de que saliera rojo o una zona de estas saliera roja, tienes aquí la opción de MES. Normal. Flipar. Flipar sería darle la vuelta. El SIGMA SENER las recalcula y las deja bien. Si las quisieran al revés, lo que pasa es que para impresión, esto es lo correcto. Si en la impresión estuvieran al revés, normal, recalcular cara al interior, esto si lo llevamos a la impresión nos va a dar un problema. O sea, porque la impresora, o sea, el programa cura va a detectar que tienes un error muy grande. ¿Vale? Entonces, lo normal es que te tiene que quedar todo SIGMA SENER de color azul. ¿Vale? O sea, estas son las principales. Como digo, controla la escala normalmente o rotación y escala, dependiendo lo que estés haciendo. Y mirar los vértices, que no tenga vértices duplicados. Y en último caso, que fueran piezas más complicadas, hay... Vaya... Hay un NAPDON que se llama... No lo tengo aquí. MESELIN... 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 No lo tengo. Bueno, hay un NAPDON que lo puedes instalar. Yo en este caso lo descargué. Te dejaré un enlace, a ver si lo encuentro, de Blender Scripts para la versión 3 o superior. Y se llama MESELIN... MESELIN... MESELIN 2.8. Se activa. Y entonces, aquí en este lateral, aquí en vértices, sale una acción llamada MESELIN... que sirve para mirar. Por ejemplo, vamos a mirar si tiene triángulos. Se mira y dice que no. Que tenga más caras de más de cuatro vértices. Tampoco. Pues bueno, podemos hacerlo todo junto. Y si hubiera algún error... Por ejemplo, vamos a quitar esta cara. Y vamos a hacer que... busque caras no cerradas. Da un manifold el men. Y nos diría que aquí tienes un error. ¿Vale? Si tuviera triángulos, pues te diría aquí... Pues fallo de triángulos, más de cinco vértices por tal... Bueno. Este, a ver si encuentro el enlace y te lo paso. De momento nada más.